¿Puedes poner el mensaje al tiro? Para picarte. Hoy ya es famous times. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al envío de los días miércoles. Alguien escribió buenas buenas. Creo que dije buenas o no? Buenas, buenas, buenas. Vamos a esperar que se conecte un poquito de gente. La Pauli está escribiendo el comentario para poder fijarla. Hoy día vamos a ver varios productos. Hola chiquillas. Hoy amanecimos ricas. Hoy día vamos a ver varios productos de la marca de famous names. La semana pasada vimos específicamente el IBX. Y hoy día vamos a ver todos los productos. También vamos a volver a ver el IBX. La Pauli va a ser mi modelo. Ella tiene las manos ya preparadas. Entonces hoy día vamos a hacer IBX. Vamos a exfoliar, vamos a aplicar crema. También aceite de cutícula. Pero hoy día va a ser sin esmaltado. ¿Ya? Entonces va a ser un poquito distinto en relación a que hoy día no voy a hacer la preparación de la uña. Entonces ustedes van a hacer con esmaltado para que no se confundan. Es tal cual lo vimos en el en vivo anterior. ¿Ya? Yo estoy esperando mi modelo. Está casi. Por mientras se ve como pixeles y se ve movido. Yo creo chiquillas que tienen que salirse del en vivo y volver a entrar. O si nos confirman las otras chiquillas si se ve bien. Si no para cambiarme de internet. ¿A ti se te ve bien? Si, pero no te estoy escuchando así que no se ve. Si, no. Tranqui. Se ve súper bien dice la chiquilla. Se ve mejor. Perfecto. 10 chiquillas. Entonces voy a comenzar hoy día con el IBX. Bueno ya lo vimos la semana pasada pero vamos a volver a nombrarlo para las chiquillas que se perdieron en el envío anterior. O para quienes no les quedó muy claro. El IBX es el producto estrella de la marca Famous Names. Que llegó con gran cantidad de sus productos. Voy a correr esto por mientras. Si me salí, volví y se ve súper bien. Esa era la solución. Acá está. Los dos pasos. Les decía que el IBX es el producto estrella de la marca Famous Names. ¿Se acuerdan en el sorteo Famous Names? Es un producto totalmente distinto a todos los otros. Es un tratamiento que de hecho no tiene ninguna otra marca que sea su competencia. Porque literal es único. Incluso se ha ganado muchísimos premios por ser uno de los mejores tratamientos para uñas que existe. Lo podemos aplicar antes de cualquier servicio. Antes de permanente. Antes de acrílico. Antes de gel. Cualquier producto. O simplemente aplicarlo solito. Como lo que vamos a hacer hoy día sin ningún otro servicio. ¿Ya? ¿Qué hace este producto? El IBX es una mezcla de monómeros y de aceite esenciales. Específicamente aceite de jojoba y de palta como la gran mayoría de sus productos. Estos monómeros y aceite penetran las capitas de la uña con la ayuda de calor. Como lo vimos la semana pasada. Y el producto queda adentro de la uña haciendo una red de polímeros. Que se adhiere entre ella misma. Para que la uña quede firme. Pero a la vez flexible. Eso es muy importante. No queda rigida dura la uña. Si no sería más fácil que se quiebre o que los productos se salpicaran. ¿Ya? Son dos pasos. Tenemos el repair y el endurecedor. El repair lo ocupamos para reparar las uñas cuando están dañadas. Por ejemplo. Cuando las uñas o las capas de las uñas están separadas, levantadas. Recuerden que este no se podía aplicar solito. Tiene que ir sí o sí con el paso número dos. ¿Ya? Entonces este lo ocupamos cuando la uña está muy 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 dañada. El paso número dos lo ocupamos para endurecer nuestras uñas naturales. También lo puedo ocupar para fomentar el crecimiento de esta. Por ejemplo. Si a mí se demora mucho que me crezca la uña. Este producto va a ser ideal. Incluso me sirve para uñas que alguna vez sufrieron alguna lesión. Que están estancadas. Que no quieren crecer. Esto es perfecto. Esta sí puede ir solito. No necesariamente tiene que ir con el repair. Entonces nosotros podemos evaluar. Si la clienta necesita ambos. O si solo necesita uno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. También hablamos la semana pasada. Cada cuánto aplicar. Probablemente tengan muchas dudas sobre eso. Dijimos que lo podemos aplicar una vez a la semana. Para uñas que estén extremadamente dañadas. Que estén con problemas serios. Que sean muy 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 débiles. Muy frágiles. ¿Ya? Lo podemos aplicar cada dos semanas. Para uñas que estén sanas. Sanas pero por ejemplo que tengan problemas de crecimiento. O que yo quiera fortalecerla y endurecerla mucho más. Así la ayudamos para que no se debiliten. Por el uso de productos. O por retiro de algunos productos. Y lo ideal para uñas sanas. Que estén bien o mantención. Cada tres semanas. O sea cuando yo me voy a cambiar mi permanente. Cada tres semanas. Puedo utilizar este producto. Como mantención. También lo podemos aplicar. Por ejemplo. Cuando mi clienta se va a hacer un relleno de algún producto. Un relleno de acrílico. De gel. Podemos ocuparlo en un pedacito de uña nueva. ¿Qué más? Además. Sirve para que los productos se adhieran mucho mejor. O sea el permanente. El acrílico. El gel. Se adhiere más. Con este producto. Se nota la diferencia. El permanente. Se nota mucho. Que tiende a durar más con él. Ya. Había una chica que te preguntaba. Si es que afectaba la adherencia. Pero así como para mal. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno. También. Para las chicas que tengan dudas. Con respecto a él. El IBEX. Bueno. Todas las uñas son distintas. En algunas uñas son más. Más duras que otras. Cierto. Este producto. Va a hacer efecto. En la primera aplicación. Igualmente. Es un producto. No tengo. Acumulativo. Tengo que ser constante. Con él. Para ir viendo. Grandes cambios. Pero. Aún así. Con la primera aplicación. Ya se nota una diferencia. En las muñitas. Importante también. Que si mi clienta. Deja de ocupar el IBEX. Por dos meses. Tengo que volver a hacer. El tratamiento. Desde cero. Tendría que ir. Con los dos pasos. Ya. La primera aplicación. Siempre van a ir los dos. Y luego. Las mantenciones. Puedo solo mantener. El. Endurecedor. La cajita. Del pack. De los dos. Me sirve. Para. 100 servicios. De uñas. Ya. Entonces. Es maravilloso. Porque realmente. Le podemos sacar. Muchísima ganancia. Al producto. Estaban preguntando. Valor. Del. IBEX. Sale. 46 mil. 990. Y. Lo que podemos. Cobrar. Como aplicarlo. A nuestras clientas. Puede ir. Entre. 5 mil. A 8 mil pesos. Aproximadamente. O las mantenciones. También. A 5 mil. Entonces. Si multiplicamos. 5 mil. Por 100 servicios. Realmente. Deja. Una. Muy. Buena. Ganancia. Ya. Eh. Un. 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 es que el producto penetraba las capas de la uña y quedaba adentro de la uña, no la superficie entonces está ahí siempre fortaleciendo la uñita ¿ya? o sea, no se puede retirar no se puede retirar, no me asusto ¿está ahí listo? si ya la poli ya está lista para que comencemos con la aplicación y veamos todos los otros datos que nos faltan del IBEX como les decía, hoy día va a ser un poco distinto a la semana pasada porque hoy día no vamos a esmaltar vamos a hacer solo la aplicación creo que fue la semana antes pasada y la semana pasada fue acrílico si, tenés razón tienes razón antes pasada antes pasada se me han estado olvidando los acrílicos necesitábamos una lamparita LED y una lamparita o máquina con aire, específicamente aire caliente acá tengo mi lamparita dijimos que también servía secador de pelo, calefactor alguna ampollita de las antiguas también pero lo ideal siempre va a ser tener una máquina que tire aire calentito mira, acá hay una pregunta súper buena ah, se me fue, pero aquí está si aplico IBEX, ¿debo volver a pulir la uña para esmaltar? no yo preparo mi uña, hago los canales de adherencia, aplico mi IBEX, finalizo el IBEX y continúo con el esmaltado no tengo que volver a pulir la uña, porque si yo pulo la uña voy a estar sacando esas capas de uñita que están con IBEX entonces no tendría sentido volver a sacar esas capas que recién aplicamos al producto no funciona no funciona a ver, muébre la ampolletita uff, muricio esto te falta algo sí, pero filo, si no funciona no importa ya entonces pongamos la más al medio estamos aquí acomodando la luz chiquilla porque no yo encuentro que ahí se ve bien a ver por qué no hago asombros sí, ahí se ve súper ya, acá hay una pregunta buena si mi cliente tiene la uña oleosa uso con ella el primer con ácido el IBEX se usa antes de todo sí, el IBEX va antes de aplicar los productos para acrílico, gel permanente, etc. la uña tiene que estar totalmente limpia porque si hay algo entre medio el IBEX no va a poder penetrar y va a quedar en la superficie y va a ser como no haber hecho el servicio recordamos que lo que estamos aplicando es un tratamiento para fortalecer las uñas entonces, ¿debo aplicar deshidratador después? sí, ¿debo aplicar primer? sí, ¿debo aplicar base? sí ustedes tienen que seguir con el servicio como normalmente ¿ya? aquí están las uñas de la Pauli como va a ser su primer IBEX vamos a aplicar ambos vamos a aplicar el repair y el endurecedor ya el repair, dijimos que era para reparar te estoy sacando los paritos perdón para reparar las uñas antes de comenzar a trabajar voy a limpiar su uña de la oleosidad que pudiera tener para ello podemos utilizar nuestro deshidratador o pueden ocupar el Sinatize que es de la misma marca de famous names entonces, con un poquito de deshidratador voy a limpiar su uña antes de comenzar por si hay alguna oleosidad por si hay ya alguna bolsita polvo listo hoy día la Pauli me va a prestar solo una mano pero como le decía a chiquilla hace dos en vivos está el paso ultra mega hiper detallado del IBEX con esmaltado incluido ya entonces primer paso estaríamos ocupando nuestro IBEX antes del IBEX no podemos utilizar nada que sea oleoso como una crema o un exfoliante porque eso afectaría en que el producto no penetre bien las capitas de la uña si mi clienta me dice que se echó crema tendríamos que mandarla a lavarse las manitos bueno eso es obligatorio en todo caso bien con agua y con jabón y después deshidratar unas dos veces claro pero no es como que la clienta se lo haya aplicado en el segundo en que se sentó claro en caso de hipotético calor el calor lo voy a decir antes que prenderla porque realmente suena un poquito el calor tiene que ser un calor moderado no puede ser un calor muy fuerte si es muy fuerte va a ser que el producto se evapore antes de que el producto penetre en las capas de la uña entonces tiene que ser un calor que se sienta calorcito pero no muy fuerte y si es muy suave el calor tampoco me va a servir para que penetre en las capas de la uña es como cuando uno pone las manitos en la estufa que se siente calentito que no te queme y que se sienta obviamente en este caso como esta lámpara tira aire muy muy fuerte muy caliente lo que nosotros recomendamos con esta lamparita es que mi clienta tenga la manito afuera de la lámpara porque si la pone adentro realmente es muy muy fuerte entonces aparte de quemar la clienta va a hacer que se evapore super rápido ya entonces voy a prender mi lamparita me maquina de aire caliente ahí está ¿tenéis para poner cronómetro? no, ¿podéis poner todo? voy a probar lo especial a ver, espérame por lo mío voy a probar el primer paso del repair siempre va a ser un minuto solo solo un minutito vamos a trabajar siempre con el cronómetro al lado donde compro la lámpara puede ser en tiendas de insumos de manicure mercado libre el chino y es super económica porque ya casi no se usan es simplemente una máquina que tira viento son las máquinas que se utilizaban para secar el esmaltado tradicional esas mismas así que vamos a esperar se acuerdan las chiquillas de la semana antes del pasado 1,4,2 un minuto el paso 1 cuatro minutos el paso 2 dos minutos el paso 2 super bien espero que de una forma super fácil de aprendérselo que puede ser un poquito complicado de repente cuando están comenzando acordarse bien de los tiempos está se acabó el tiempo apagamos nuestra lamparita de calor con un pañito de puede ser de papel o de celulosa sin pelusas vamos a sacar el exceso de producto que quedó sobre la uña vamos a retirar el exceso entonces ese pañito está seco sin nada no tiene absolutamente nada tiene que ser así solito ya ahora para fijar el producto adentro de la uña vamos a ocupar una lamparita led idealmente ¿cuánto tiempo voy a poner la mano en la lámpara led? lo que se demora es su lámpara en secar o en secar la base o sea si su lámpara es de 30 segundos 30 segundos si es de un minuto lo dejan un minuto en mi caso blue sky serían 30 segundos que maravilloso ese producto famous name pronto tendréis mis manos para mis futuras clientes y para mi nosotras somos las que más nos hacemos si si yo en este momento me estoy haciendo uno por semana ya lo fome es que el crecimiento se nota al piro porque crece súper rápido mira da crecimiento el calor entonces nos servía para que el producto penetrara en las capitas de la uña y la lampara led me servía para fijar el producto adentro de la uña ya esto que quedo aquí exceso de producto lo vamos a retirar con una toallita de celulosa pero esta vez lo vamos a limpiar con un poco de deshidratador o con cinatize que es el producto limpiador de la marca de famous names que tiene un aroma maravilloso a canela y que también sirva como hoquita esmalte de tradicional uñita limpia sin producto o residuos que me hayan quedado del paso número uno y ahora nos vamos al paso número dos el endurecedor este tiene una consistencia un poquito más espesa que la anterior vamos a aplicar entonces una capita importante no vamos a sellar el borde libre porque al sellar el borde libre corre el riesgo de que el producto se me vaya por debajo y me manche la piel o me toque el hiponiquio se vaya la yema del dedo y como todos los productos de uñas esto no está recomendado para utilizarlo sobre la piel una pelusa ahí ahí está y vamos a paso número dos vamos a ponerlo nuevamente en nuestra lámpara de calor pero esta vez necesitamos cuatro minutos por mientras pasan los cuatro minutos voy a ir leyendo sus preguntas ya cuatro minutos lo voy a dejar no sé dónde dejarlo para que se vea no he encontrado la misma pero encontré esta que es super antigua también sirve la paula estaba buscando ahí lamparitas en el mercado libre si encontré esta que es antigua se te dio vuelta a ver antes como que todos tenían teníamos esa para el esmalte tradicional esta 43 y yo que mañana está cara está cara sí un poco más barata esta me acuerdo que me costó como 20.000 por ahí si esta era barata es que pongo como secador de uñas y sale a empurar lamparas lejos ya pregunta aquí el Sinatize sirve como deshidratador y quita esmalte? quita acrílicos? no no es un deshidratador es un limpiador y que además le sirve para remover esmaltado tradicional no sirve para permanente acrílico gel no voy leyendo hacia arriba llevo dos semanas echándome los dos pasos al tercero semana solamente el paso dos no tu tienes que evaluar como esta tu uña la primera aplicación siempre va a ser el paso uno y el paso número dos en tu segunda aplicación tú tienes que ver si aún están las láminas de la uña separadas si fuera ese el caso volvería a aplicar el repair si ese no fuera el caso aplico solamente el paso dos para endurecer y así con las siguientes aplicaciones entonces el paso uno lo ocupo en la primera aplicación y cuando la uña esté así muy 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 dañada que mono me lo recomiendan? estoy entre el de Young Niels y el de Go Niels son los dos igual de buenos me gustó que el de Go Niels tuviera como ese aroma frutal rico pero en sí los dos son buenos ahora, tampoco ocupado hace mucho tiempo el de Go Niels el de Young Niels a la fe de que es muy 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 bueno y que tiene una excelente aderencia parece que los chinitos de la quinta región vieron su live y la secadora de esmal tradicional la tienen a 46 oh calienta yo hace tiempo las vi de hecho me acuerdo haberle buscado la lámpara a algunas alumnas y como 30 fue lo máximo que vi la estero hola Mau y Pabli holi holi estoy super arriba yo? si si ya voy a bajar me queda un minutito si la clienta quiere aplicarse el tratamiento sin esmaltar de ningún tipo después igual se prepara la uña creando canales de adherencia o solo se puede limpiar no necesitarías crear canales de adherencia porque eso es solamente para que el permanente se adhiera mejor en nuestro caso la Pabli no se va a hacer permanente así que no hicimos canales de adherencia ella se limo la uña, se repujo y se corto cutícula y nada mas igual tu puedes ofrecerle como un pack a la clienta porque agendar una persona solamente por un IBX no nos deja mucha ganancia y no nos conviene lo que puedes hacer es ofrecer una manicure completa mas IBX entonces limas, sacas brillo, repujas, cortas y haces el IBX y así puedes tener un poquito mas de ganancia cada cuanto se aplica? una vez a la semana para uñas que estén muy 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 dañadas cada dos semanas para uñas que estén bien pero podrían estar mejor y cada tres semanas ya para mantención ¿seguirán trayendo los productos o solo estos? por ahora ambos, van a estar ambos, son marcas distintas y distintos gustos, distintos valores así que van a estar siempre ambos, así que tranquila con eso ya pasaron los cuatro minutos, el producto ya penetró en las capitas de la uña vamos a limpiar el exceso de producto que está sobre la uña, o sea lo que no alcanzó a penetrar la uñeta, sacamos entonces hay una chiquilla que se aburre del tratamiento porque dice que era mucho paso y que perdía tiempo yo no lo veo como perdida de tiempo porque eso a la clienta se lo estoy cobrando entonces me voy a demorar 15 minutos mas pero esos 15 minutos mas van a ser entre 5.000 y 8.000 pesos extra al servicio de hecho como que para mí que me pidan el ebay que es maravilloso porque un poquito tiempo gano mucho más en 15 minutos y mi ganancia sube así harto con suerte 15 minutos aparte cuando uno empieza a hacerlo como que suena tedioso pero cuando ya le tomas el ritmo es súper rápido voy bajando, está súper arriba el mensaje voy a intentar si dejo de usar el tratamiento la uña vuelve a su estado anterior maltratada si es que fuera el caso no porque el pedacito de uña que está con ybx va a seguir estando con ybx entonces va a seguir fortalecido pero el pedacito del crecimiento en este caso el crecimiento nuevo de uña como no va a tener ybx si esta uña era muy débil obviamente va a crecer débil voy bajando ¿cuánto debo cobrar por manicure más ese tratamiento? es que el tratamiento se cobra aparte al servicio de manicure por ejemplo nosotras cobramos el permanente a 17 y el ibx lo cobramos 5.000 pesos adicional si profe lo intenté pero mis clientas no querían más tiempo para el tratamiento ah pucha fome que acá no tenemos ningún tipo de clienta que sea como que venga apurada en ese sentido no de hecho como que ellas piden así como ybx para asegurarse que la uña esté bien voy entonces salió de la lamparita vamos de nuevo con el papelito pero con deshidratador para sacar todo el exceso de de hecho acá las clientas saben que si quieren un servicio rápido nosotras no somos las indicadas porque trabajamos tranquilas somos súper detallistas nos gusta si yo veo un cuerito ahí voy a iniciar hasta que saque ese cuerito así me demore más entonces acá las clientas vienen con tiempo pero si en algún momento por ejemplo trabajamos en salón y ahí teníamos que trabajar muy muy rápido porque eran muchas clientas al día muy juntas no nos dejaban tiempo para descansar entre ellas ni para conversar ni para nada entonces se entiende las chiquillas están cobrando sentimientos y que cobra un mensaje de la caleta a mi tampoco me mandó un mensaje y no me respondió más ya no lo quiere jajaja como eh que las chiquillas están reclamando que mandaron un mensaje que no le respondí lo siento es que con el concurso no se imaginan la cantidad de mensajes que tenemos aún por leer y si probablemente lo abrí y se me olvidó responder porque yo soy así toda la gente si a mi siempre me pasa eso entonces estoy como trabajando abro un mensaje ya de ahí lo respondo de ahí lo respondo y y pasan semanas pero chiquillas manden un mensaje de nuevo para que quede arriba y ahí lo voy a responder si no hay drama voy entonces con el último paso sería nuevamente el endurecedor pero esta vez ya no van a ser cuatro minutos sino que de nuevo tengo una pelusa ahí van a ser dos minutos por eso las chiquillas ponían como les había enseñado en el en viva anterior 1,4,2 jaja alguien dice que creo que no quieren gastar de más jajaja puede ser también ahí está lo importante también es educar a la clientela eh recomendarle eh que tienen este nuevo producto saber vender saber venderlo así promocionarlo en sus redes sociales es más efectivo que Mabala definitivamente sí porque realmente son muy distintos ese tratamiento es un tratamiento superficial queda sobre la uña al ser un esmalte tradicional y tú no puedes aplicar nada sobre él a diferencia de este que queda adentro de la uña es realmente muy distinto después puedes hacer un permanente acrílico gel poligel capping ¿cómo se llama el de sumergir? dipping lo que tú quieras después de este tratamiento esa es la diferencia con cualquier otro tratamiento que hay en el mercado me perdí en el paso 2 solo se secaba con aire caliente en ese punto sí, si lo pusimos en las paralelas yo creo que ahí estaba no estaba pendiente la franja jajaja la espécie se ganó algo que está fe ¿en serio? estaba viendo el porfirio de la peca y me dio una tremenda sorpresa sí se ganó un premio en la rifa ajajaja ajajaja creo que sí la vi mi pelusa también se ganó un premio ajajaja mi pelusita sí, de hecho dice pelusa lópez peña y guillo ajajaja ni yo me gané algo mira la baña y tiene un dato súper bueno en la academia by Seducite hay un curso que sirve para potenciar tu negocio hay videos de administración, finanzas, redes sociales y fotografía el de fotografía está hecho por ¡Tarán! su servidora, su servidora hola Pabli me estaba riendo hoy día porque subieron la foto y me tomaron un pantallazo que salgo hablando ah no te doy mal no, si mal no me veo pero me veo como chistosa me dio risa para que pasen a ver y aprovechen esas instancias chiquillas porque no siempre pueden encontrar ese tipo de información y de ayuda gratis de hecho yo creo que nunca he visto algo así gratis siempre que vean algo gratis tómenlo arreguense nomás lo peor que puede pasar es que ¿qué es lo peor que podría pasar? nada no, en verdad porque es imposible que alguien sepa rabiar el derecho a todos los temas de de los cursitos gratis la vania dice que sal es becha en la foto nuevamente entonces con un pañito sin absolutamente nada sacamos el exceso de producto que quedó sobre la uña y ahora vamos a sellarlo en nuestra lamparita LED ¿se puede usar el IVX y luego realizar un esmaltado tradicional? si lo que tú quieras recuerden que el IVX puede ir antes de cualquier servicio o solito o solito o solito o solito como lo que vamos a hacer en este caso jajaja vale, llegué tarde pero está genial jajaja es bacán el IVX yo lo amo nosotras lo trabajamos hace muchos años muchos, muchos años ahora para sacar los residuos que quedó en el paso número 2 deshidratador o el Sinatize que es el limpiador de la marca The Famous Named que además tiene un aroma maravilloso a canela recuerden que después del calor es pañito seco y después de la lámpara LED UV es pañito húmedo para que no se confundan he hecho de sacar los últimos excesos que me dio risa lo que puso en la camina los galanes ah los canales de adherencia se abren antes de aplicar el IVX si fuese a hacer un servicio que necesita canales de adherencia si, abro canales de adherencia aplico IVX o sea como que hacen toda la preparación IVX y se van a la aplicación del servicio si porque no tendría sentido por ejemplo hacer el IVX aplicarlo y después de eso hacer canales de adherencia porque estarían rayando o sacando capas de uñas que están fortalecidas con el IVX entonces tiene que ser antes de ya jeje jeje ehm visualmente la uña pareciera que no tiene nada que no pasó nada por aquí ¿cierto? y eso es porque el producto queda adentro de la uña eso es súper importante y se los repito para que no se vayan a confundir o no se vayan a asustar que si ahora terminamos el IVX y la uña me quedó así ¿cierto? pero es porque está adentro de la uña entonces hace su efecto de adentro hacia afuera ¿ya? entonces hoy día también vamos a aprovechar de utilizar el exfoliante la crema y el aceite de la marca de Famous Names ¿ya? ¿ya viste? estoy aquí revolviendo mi me perdí de mucho solo 40 minutos jajaja jajaja ya acá tengo el Daddy Scrap que es el exfoliante de la marca de Famous Names es maravilloso es completamente distinto a los otros porque este tiene en su composición sal pero también tiene azúcar también tiene polvito de piedra pomes aceite de cártamo aceite de coco y los aceites de el Daddy Oil que luego vamos a hablar sobre él además no contiene sulfato parabenos ni tampoco tiene colorantes artificiales ¿ya? exfoliar las manitos nos va a servir para sacar todas las células muertas que están en la piel le va a quedar extremadamente suavecito como patita de bebé jajaja ¿ya? entonces lo vamos a aplicar vamos a hacer un masaje suave luego de él necesitamos lavarnos las manitos con agua caliente para que salga absolutamente todo Barbita Mayo luego del IBX se deshidrata y ya se puede comenzar a esmaltar si deshidrato comienzo con si yo ocupo primer aplico primer base color color top y ya están ya la exfoliación se cobra parte yes se cobra parte porque es algo extra ahora la otra opción también es que ustedes suban el precio de sus servicios y este incluido adentro de él ahhh jaja jaja mire que por ahí está bien porque vamos a hacer una pura manita me siento te necesito te necesito si estoy espalciendo un poquito suavemente con mis pulgares se siente súper rico me gusta con mis pulgares que está ahí un poquito voy para allá ay voy a alejarte un poquito o no vale vamos a exfoliar suavecito esto tiene que ser literalmente suave no puede ser muy fuerte si yo me voy al tanto y lo hago con mucha agresividad por así decirlo vamos a exfoliar mucho la piel y la piel va a quedar delicada va a quedar roja entonces tiene que ser suave vamos a exfoliar los deditos la uña no la vamos a exfoliar porque no necesita ser exfoliada quedaría rayada si ustedes fueran a hacer permanente esto tendrían que hacerlo después después de finalizar el servicio para permanente yo no puedo aplicar nada oleoso como un exfoliante o una crema de manos ya recuerdan que ya estamos viendo el servicio sin esmaltado vamos a exfoliar acá un poquito más que normalmente se hacen durezas en esta parte de acá suavecita aquí la palma y creo que esta es la parte más maravillosa de cuando te exfolias las manos entonces tú vas haciendo movimientos circulares circulares sin hacer mucha presión o sea hago presión pero no te aprieto el ledo también el formato que tiene es súper bueno porque típico que con los otros como que en pote por lo menos a mí me pasa que dejo todo manchado no son higienitos todo manchado todo pegachado se contaminan súper fácil mi clienta ahora va a ir a lavarse las manitos quería ir a la otra jajaja se va a ir a lavar las manitos con agua caliente para sacar todos los granitos de azúcar de sal por mientras puedo ir leyendo sus mensajes así que si tienen alguna duda aprovechen y también voy a aprovechar de exfoliarme el aroma que tiene el exfoliante es el mismo aroma que tiene el daddy oil que es un aroma cítrico como como limón si es bastante rico se siente o sea yo lo abro aplico un poquito y se siente cuánto se puede cobrar por exfoliar con este producto la exfoliación lo ideal puede ir más o menos como entre los 5.000 pesos adicionales al servicio a lo que vuelva la Pauli yo me voy a lavar las manitos así ella aprovecha de leer sus preguntas huele maravilloso ya ya tengo un dato para darles por mientras les tengo un dato un dato extra si es que alguna de ustedes tiene tatuajes visibles por ejemplo yo acá tengo uno en el brazo si alguna de ustedes tiene tatuaje les recomiendo que de vez en cuando también lo exfolien por qué porque en la superficie de nuestra piel siempre se acumulan células muertas y esas células muertas y esa resequedad tiene un tono como blanquecino entonces hace que los tatuajes se vean opacos se vean opacos y se vean como medio blancos con los colores poco intensos entonces ustedes exfolian después cremita y van a revivir el tatuaje se va a volver a ver brillante intenso los colores así prendidos genial como dato yo de vez en cuando lo hago y es como hacerle un regalone un cariñito y no afecta al tatuaje porque la tinta está en las capas más internas de la piel nosotras solamente estamos sacando con el exfoliante las células muertas que hay en la superficie les di un dato que buen dato me quedaron maravillosas las manos estoy suavecita 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 suavecina quedó me quedaron las manos muy 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 ricas si estoy suavecita cuánto tiempo hay que exfoliar tiene que ser algo cortito porque si exfoliamos mucho va a quedar la piel delicada va a quedar roja como irritada sí porque los granitos de azúcar de sal y el de piedra como para que me entiendan va a desgastar mucho la piel en vez de es como un beneficio es lo mismo que cuando uno está haciendo canales de adherencia tiene que ser algo superficial lo muy profundo entonces se hace cortito tal cual como lo hicimos con la Paula pregunta buena chiquilla después de cuánto tiempo de tener el tatuaje cuando esté completamente sano completamente sano que es como al mes y medio aproximadamente los 17 que ustedes cobran por esmaltado no incluye exfoliación ni hidratación no solamente permanente no sé si mi clienta quiere permanente más EBX son 17 más 5 si quiere algo más no sé cristales bla 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 todo eso va sumando de ahí me da el valor total considerar que nosotras no cobramos el retiro de esmaltado de nuestras propias clientas pero si lo que trabajamos con torno y aceite de cutícula al final si como la textura deja aceitosa las manos no para nada de hecho encuentro que me quedó yo me lo lave solo con agua no me eché jabón yo igual solo con un poco de agua grasosa que me quedó súper rico se nota que está como brillantita si está como brillantita ya entonces ahora que retiramos todas las células muertas que habían en la superficie podemos seguir con el otro paso que va a penetrar mucho mejor después de una exfoliación exacto por eso también va el primero el exfoliante y luego la crema con la piel exfoliada sin esas células muertas las cremas hacen eh cumplen mucho mejor su función hace más efecto que solamente aplicarla sola en este caso eh la crema de manos de famous name se llama luxury daddy lotion contiene aceite de jojoba y aceite extra virgen de oliva que es un antiinflamatorio y además está eh fortificado con vitamina E entonces ayuda muchísimo a la piel vamos a aplicarla aquí a la Pauli estamos bautizando estamos bautizándola ay la pello o la cerré ayuda ahí ahí sí ahí sí había que abrirla muéstrales ahí la abrí la había cerrado o no sé no sé qué hice literal estaba nueva así que por eso se demoró a subir pero la siento que viene de crema yo generalmente aplico un poquito en ambas caras ya primero voy a a expandir aquí mi cremita se siente rica no es espesa es como levemente oleosa pero rica y comienzo con masajes suavecitos el aroma que tiene es el mismo aroma de el daddy oil y que el exfoliante que es como cítrico pero es súper suavecito si este súper sutil está pesante mi mamá sí sí para las personas que no le gustan los aromas como muy fuertes o les aburren rápido les patea está genial eh cuál es mejor este exfoliante y crema la crema o el de Gowneels sinceramente yo los de Gowneels no los he probado no no la crema de hecho yo no las he probado yo sí he probado la crema es rica pero no tiene la fórmula de retención que tiene esta sí no sé cómo funcionan de hecho no encontré cómo información sobre ello bueno lo rápido que me metí a buscarlo jaja pero este tiene como una fórmula de retención de hidratación en la piel entonces vamos claro hay algunas cremas que son súper superficiales entonces como que uno se lava las manos y se sale todo sí y sobre todo ahora que en estos tiempos de que uno se lava mucho las manos que mucho alcohol gel la hidratación es súper importante ya así que la vamos a estar probando y en nuestras historias les vamos a ir comentando pero siento que está súper rica y que la piel quedó rica me gustó se siente bastante cómo cómo sientes tú como clienta no es pegote no es pesada pero es un poquito aceitosa sí siento que quiero esperar a ver cómo a que se absorba completamente yo sé que te apliqué un poquito pero se sienta rica estoy muy suave estoy muy suave estás demasiado suave gracias a la exfoliación se podría ofrecer el servicio solo el servicio de exfoliación e hidratación sí sí se puede solamente que igual son servicios económicos y no te dejan mucha ganancia entonces como solo en sí tienes que ver si te conviene agendar alguien solamente para exfoliar y crema si crees que te conviene no hay ningún problema por último vamos a finalizar con el daddy oil que es el aceite estrella de famous names este también tiene muchísimos premios este aceite de cutículas es 95% orgánico contiene principalmente aceite de palta que es alto en vitamina A y D aceite de jojoba aceite extra virgen de oliva como habíamos dicho anteriormente es un antiinflamatorio también está fortificado con vitamina E que es un antioxidante lo maravilloso de este aceite es que no solamente sirve para las cutículas sino que literalmente para toda la piel para cualquier parte del cuerpo para cualquier parte del cuerpo de hecho si se fijan acá dice nail and skin pueden ser los codos que se resecan los codos la cara los labios cuando se parten entonces lo pueden ocupar en cualquier parte del cuerpo es muy muy rico de hecho la la dueña de daddy oil o sea de famous names ella lo ocupa en todas las partes del cuerpo tiene una botellita grande ya me comentaba cuando la conocí que tiene la botellita grande y todas las noches se echa aceitito en las cutículas en la cara ayuda también a la gente que tiene rosacea que tiene problemas cutáneos es muy bueno muy bueno ya entonces comencemos me tinta que como dice que se puede aplicar en la piel como tratamiento yo creo que no es comedogénico que no tapa los poros me acuerdo que que cuando hicimos un curso hace años de IVX nos explicaron que este aceite era especial porque penetra penetra mucho y se absorbe muy rápido si esta es como la manera simple de ver si es que un aceite de cutículas es de buena calidad si se absorbe rápido es de buena calidad si se queda en la superficie y no se absorbe nunca entonces no es de buena calidad esta es la otra? si? aprovecha bueno si este es mi primer Doddy Oil así que voy a estar ocupándolo me gustaría tener la botellita grande que es como la dispensadora si la vi la vi en la página y es súper grande y es como gordita si estaría genial y recuerden que todo todo lo que estamos ocupando lo pueden encontrar en seducete.cl y si ustedes son manicuristas certificadas pueden acceder a precios especiales no es del mismo precio que todo público exacto aquí están recuerden que lo ideal siempre es finalizar los servicios con un aceite de cutículas porque el deshidratador también deshidrata la piel aunque queramos o no mira que hay una pregunta muy buena chiquillas una duda ¿el IBX crecen más rápido las uñas? sí con el paso número 2 ayuda a que las uñas crezcan mucho más rápido comprobado comprobadísimo comprobadísimo me crecieron súper rápido necesito sacármela como que lo fun es que claro se te nota el crecimiento pronto lo bueno es que si necesitas recuperar una uña si se te rompieron o si tuviste un golpe y necesitas que crezca rápido el IBX es ideal para eso es muy muy bueno me acuerdo que una vez una clienta se partió una uña de la mitad ¿te acordáis la señora Pilar? ya se la rompió así como acá y me acuerdo que fuimos haciendo IBX y IBX y en poco tiempo ya la tenía así normal claro por ejemplo cuando se corta la uña acá arriba claro que en el IBX va a crecer más rápido entonces va a bajar mucho más rápido así que el IBX claro no lo vean así como que late me van a crecer rápido la uña crecimiento no porque lo pueden tratar o sea ocupar como un tratamiento a mí me crecen las uñas muy 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 lento y con el IBX me ha crecido súper rápido muy rápido si te repojé la cutícula yo creo que tu crecimiento sería si se vería brígido maravilloso dice la colista iré a comprarla tengo con mis uñas para el gato no para los de nuevo aquí las voy a poner aquí está la IBX recuerden que es paso 1 y paso 2 primer aplicación obligatoriamente tiene que ir el paso 1 y el paso 2 y luego ustedes ven si necesitan aplicar 1 y 2 o solamente el paso 2 el exfoliante lo podemos aplicar después de los servicios lo podemos aplicar un exfoliante o algo oleoso antes de un permanente o un acrílico porque eso afecta la adherencia ya entonces tiene que ir después de la crema que está maravillosa me gustó mucho está bien rica me quedó la piel se absorbió y no estoy grasosa si yo tampoco tengo las manos súper ricas para nada pero el exfoliante lo encontré maravilloso y el aceitito de cutículas de daddy oil que también muy rico se absorbió súper rápido y el aroma también que tiene es maravilloso me recuerda como un poco al verano no sabría descifrarlo si eh chicas compro el IBX y me consulta eso una vez aplicado el IBX como siguen los pasos por esmaltado permanente exactamente lo mismo el mismo procedimiento de siempre los mismos mismos pasos hace 2 envíos hicimos el IBX con un permanente así que si quieres revisarlo ahí están todos los pasos pero es exactamente lo mismo termina el último paso del IBX deshidratas y partes con el esmaltado si si ocupas primer y esmaltado o simplemente base y esmaltado eh es obligación paso 1 y 2 o no es necesario la primera aplicación es obligación paso 1 y paso 2 y en las otras aplicaciones hay tu evaluas si la uña está muy dañada ocupo el repair si no ocupo solamente el endurecedor ya usted va a vender esos productos los encuentras en seducete.cl y en todas sus sucursales así que eso chiquillas espero que les haya servido hoy día entonces repasamos el IBX vimos su exfoliante su cremita su aceite de cutícula que están muy 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 ricos totalmente recomendados y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana el próximo miércoles a las 10 de la noche nos vemos entonces chiquillas que estén todas muy bien chau 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 me voy suavecita chau 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 ch